qué tal todos ustedes sean bienvenidos a su canal ZeusJR bueno mi gente como notaron bien hoy venimos del gran desafío que se llevó a cabo para ver quién se ganaba este gran privilegio de la salvación y en esta ocasión a Alana al ser la líder de esta casa ella perdió este gran privilegio a manos de otra compañera de su habitación que fue nada menos que Aleska y por tal motivo Aleska el día domingo va a salvar a uno de estos nominados porque como conocen tenemos a tres personas sentenciadas del cuarto tierra a una persona sentenciada del cuarto agua y a una persona sentenciada del cuarto fuego así que por lo tanto Aleska va a decidir salvar a uno de estos integrantes pero viendo bien la situación es posible de que aquí Aleska salve a su única compañera que está sentenciada de su cuarto que es nada menos que Geraldine y con esto pues esta persona Geraldine se va a quedar otra semana más intacta en su habitación y con su nuevo equipo y ahora aquí va a estar muy dura la cosa para los que queden nominados porque amigos y amigas el lunes se puede ir un hombre o se puede ir una mujer y como saben bien el único hombre sentenciado es nada menos que Romé así que por lo tanto vamos a ver quién va a recibir el milagro de quedarse en la casa y no abandonar porque aquí las horas van a ser muy cruciales y es por la razón amigos y amigas de que en esta ocasión Geraldine fue la persona más votada en la votación si como escucharon bien Geraldine arrasó en la votación y a pesar de que ella sea salvada el domingo o no sea salvada el domingo ella se va a quedar sí o sí porque como te comentamos ella en este momento está arrasando en la votación y es algo histórico porque nunca pensábamos que esta integrante tuviera una gran magnitud de apoyo a su favor pues incluso Geraldine le ganó a Maripilli en la votación y esto fue increíble y por lo tanto como te mencionamos el cuarto tierra no pensó que Geraldine fuera una persona que tuviera mucho apoyo siendo algo espectacular pero en esta ocasión puede ser de que ella tuvo mucho gran apoyo por su fanaticada o pudo haber sido de que la fanaticada de Lupillo fuera el que la salvara en esta ocasión porque como saben bien Lupillo es un integrante que está muy fuerte en la votación y a pesar de que ya no pertenezca o ya no pertenezca al cuarto tierra él sigue muy fuerte en la votación y es un concursante que va a llegar a la gran final por este apoyo que ha tenido a su favor en las votaciones pero en fin amigos y amigas en esta ocasión pues Geraldine como te comentamos está arrasando en las votaciones y si el domingo no es salvada por Aleska que sería muy extraño y Aleska haga la jugada maestra en salvar a Patricia aquí se le va a poner muy mal el asunto a tierra porque va a perder a su primer integrante por la vía de la eliminación porque los que ha perdido esta habitación han sido por la vía de la eliminación propia así que por lo tanto el asunto para tierra no pinta nada bien en este momento porque a pesar de que Geraldine sea salvada o no sea salvada como te mencionamos el asunto para tierra no está pintando nada bien en este momento porque el integrante que está abajo en la votación y aunque tú no lo creas es nada menos que Romé si como escucharon bien en este momento Romé está abajo en la votación y está en gran problema de abandonar el día lunes como el primer integrante de tierra en dejar el reality por la vía de la eliminación y ahora él va a depender de un gran milagro por la fanaticada tierra y por sus fans porque si no aquí se acabó prácticamente todo para Romé porque como te mencionamos Geraldine es la primera persona más fuerte en la votación la segunda pues es Maripilli la tercera es Ariana pero aquí Patricia no está quedándose muy abajo porque está a poco de alcanzar a Ariana y si cambia la cosa para Patricia en estos días hasta llegar el día lunes de la eliminación como te mencioné si cambian las cosas en la votación para ella puede ser que brinque Ariana y se coloque en el tercer puesto y ahora pues el asunto de la eliminación estaría entre Ariana y Romé donde uno de ellos dos se puede ir el lunes así que por lo tanto como te mencionamos en este momento el que depende un gran milagro es nada menos que Romé porque si no pues ya se acabó todo para tierra porque si así sigue el asunto es posible que los tres de tierra que son Clovis, Ariana y Romé que está en gran problema de salir el lunes no lleguen a la final porque en un principio se mencionaba que todo el team tierra antes de que Maripilli, Lupillo, Talí, Gregorio y la divasa se fueran de esta habitación pues estaba destinado que tierra completo llegara a esa final donde como saben bien solamente cinco iban a estar en esa gran final así que por lo tanto pues la tierra se le está derrumbando todo este asunto de llegar a la gran final con estos tres integrantes porque la única que se ve en esa final es nada menos que Maripilli si como escucharon bien Maripilli si se ve en esa gran final y por lo tanto pues si así sigue el asunto suponiendo de que el lunes se vaya Romé luego se vaya Ariana la otra semana y luego Clovis ya posteriormente la gran final puede ser de que ahí la habitación Tsunami tenga representante con Lupillo Rivera, con Melaza, con Alana y nada más hasta ahí el único representante de tierra sería Maripilli y la única representante de fuego sería nada menos que Cristina en esa final donde ahí saldría el ganador que posiblemente sea Lupillo Rivera así que vamos a ver cómo va a pintar el asunto entre el día de hoy el día de mañana, el día domingo y el día lunes de la eliminación en la votación para Romé si se queda o se va porque como mencionamos puede ser que aquí el asunto ya no pinte nada bien para tierra porque se equivocaron en la estrategia de haber metido a Géraldine en esta ocasión porque ella no era la que tenía que haber entrado ahí sino que era nada menos que Paulo para que toda tierra quedara intacto otra semana más pero en fin amigos y amigas con todo esto menciona tú que te parece que en este momento Romé se encuentra en la posición baja y también menciona tú crees que Romé se va o es Ariana la que va a decir adiós adiós al reality o se va a ir Patricia y por último menciona también a ti quien te gustaría ver en la gran final de estos integrantes que quedan en este momento, comentalo en los comentarios eso es todo por mi parte si te gusto el video suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones y gracias por tu atención y sin más que decir lo despido no 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 no